¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues eso ¿Cómo estáis? Podéis observar que la cama se me ha hecho más pequeña, ¿no? Sí, pues quité los muebles y tal Y ahora pues es más bajita Así me gusta más, es más... ...bajita Y nada, y eso Ahí quiero poner algo porque No sé, quedado como muy vacío Tendré que poner algunos pósters o algo He pensado en poner cartas de Ultimate Team, pero es que No se, tengo que pensarlo También estáis viendo ahí una nueva camiseta que he puesto Gandía 10 Es de cuando jugaba yo a basquet, a baloncesto En el equipo de Gandía Y pues esa camiseta Esa camiseta es de hace mucho tiempo, porque yo Jugaba con otra camiseta, pero esa Me la dieron Porque subí Con un equipo de mayores Y entonces yo no tenía camiseta con número Diferente y nada de eso, y bueno, pues me dieron esa Dejo ya de contar mis historias Y eso Hoy nos vamos a ir a El campo del Mónaco Al campo del Mónaco Nos van a enseñar las instalaciones Vamos a ver que... vamos a estar ahí con los jugadores Un ratito y tal Eh... sí, nos han invitado Como sabéis que... nos está yendo Bastante bien con el canal EA Sports Nos ha invitado a las instalaciones del Mónaco Verdad, es broma O sea, nos está yendo como el puto culo el canal Es más, estoy pensando en hacer un vídeo de... de... Qué es lo que está pasando Porque cada vez que subo un vídeo Se desuscribe gente O sea, bajan los suscriptores Yo no sé que es lo que pasa Así que bien no va el canal Pero bueno, yo continúo a lo mío Obviamente no nos han invitado EA Sports Sino que vamos a ir en realidad virtual, ¿vale? Porque hay un vídeo por Youtube De... 360 grados Y vamos a hacerlo... con esto Que voy a quitarle el polvo porque madre mía Hace un montón que no lo uso Subí un vídeo hace tiempo de realidad virtual Con mi hermana Habla en español hijo de puta Y por si no lo habéis visto Pues lo dejare en la descripción Así que bueno, voy a poner el vídeo Y vamos a ello Guapa Vale, ahora esto lo tengo que hacer rápido, ¿vale? Porque tengo que cerrar Tengo que darle, cerrarlo y ponérmelo Rápidamente Veamos Vamos Nos lo ponemos Nos lo ponemos Ojo, ahí está Escudo del Monaco Que ponga bien esto Que me lo ponga bien Vale, ahí estamos Estamos en un campo de fútbol ¿Quién viene? ¿Quién eres tú? Yo es que os lo digo No me sé los jugadores del Monaco ¿Quiénes son, eh? No sé cómo me escucharéis Porque me voy a tener que estar girando Para ver... Joder, qué montaña esa, ¿no? Qué campo ¿Eh? ¿Ese quién es? ¿Cuándo ha salido este? Lleva botas Nike ¿El otro qué le lleva? Nike también A ver, a ver, a ver, a ver Venga, venga Eso la voy... Que mira... Te pego así con el puño cerrado Te enteras ¿Y el balón? ¡Ah! No lo tiene este ¿Este quién es? Oye, no es por nada Pero... Todos son negros Que no pasa nada Pero no sé Así como dato curioso A ver el balón dónde va ahora Pero... ¡Eh! ¿En el vestuario? Estamos en el vestuario ¿Este es John Moutinho? O como se diga Creo que sí No lo sé, la verdad Creo que es el único que me sé Igual ni es Pues... ¡Este Falcao! ¡Mira Falcao! ¡Radamel! ¡El colombiano! ¡Ahí está! ¡Míralo! Sí, ponte la equipación Ponte la A ver qué haces Bueno, estos sí están aquí Ah, ya la tiene él A ver qué haces Vea Míralo ahí Descalcico Tómalo El tigre ¡Pimba! ¡Eh! Ahora otro ¡Ah! ¡Es él! ¡Es el mismo! Sí ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Está lleno de Falcaos! ¡Eh! ¡Está lleno de Falcaos! ¡Llenísimo! ¡Eh! ¡Que mira guapo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! Ya está ¡Eh! Escúchame Ah, el de Andrés no había un motiño Era Bernardo Me parece ¡Y ahora! ¡Ya está! ¡Se ha acabado! ¿Hola? ¡Se acabó! ¡Joder! ¡Qué corto! ¿No? ¡Ni dos minutos llega! ¡Eh! ¡Ni dos minutos! ¡Joder! ¡No! No está mal O sea, hemos visto las instalaciones Oye, el campo de entrenamiento La verdad que está muy chulo, eh O sea Ahí la monta... Ahí seguro que no han caído los balones Porque muy altos los tienen que tirar Voy a poner ahora otro vídeo de realidad virtual A ver qué es lo que pasa Me parece que es de otro equipo de fútbol Y a ver... A ver qué hay Porque este... Este último que hemos puesto del Monaco Ha sido bastante... Hasta... Bastante... Cortito ¡Venga! ¡Aquí estamos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡El League! ¡Otro equipo francés! ¡Hostia! ¡El vestuario! ¡Este mola más, eh! ¡Este vestuario es más chingón! ¡Ahí la mesita! ¡Con sus tijeritas! ¡A ver los casquitos! ¡Mira este quién es! ¡Madre! ¡Del League sí que no me sé ningún jugador, creo yo, eh! ¡Mira! ¡El campo! ¡Wow! ¡Qué pasada! O sea... Ojalá todos los equipos Por lo menos de la Liga Santander Alguno que otro Ya no todos Hicieran esto, tío Inmediatamente Tenéis que dejar un like por esta oreja Que estás sufriendo Esto es una pasada, tío O sea, estás mucho más cerca de... De tu equipo O sea... ¡Joder! Está muy guapo Y claro, porque yo no conozco Ninguno de estos jugadores Del League Ni... Ni nada de esto Pero, o sea... ¿Un seguidor? ¿Un fan? Esto... ¡Le encantaría! ¡Ah, mira! ¡El túnel! ¡El túnel de vestuarios! ¿Por ahí por dónde salen? Repito, no sé cómo me escucharéis Porque, claro No me estoy girando mucho hacia atrás Pero si me giro... Mmm... Me escucharé bastante mal Pero bueno... ¡Mira el balón! ¿No lo coges? ¿Han vitrado el balón? Lo cogerán ahora después Míralos cómo salen Y los niños Hay cojitos de la mano ¡Ahí va el balón! ¡Ahí va el balón! ¿Ese se está sacando un moco? ¿Te está sacando un moco, cabrón? No, ¿verdad? No Espero que no Y nada, pues ahí Ya han acabado el partido O están al descanso No lo sé, yo creo que ya han acabado Están sin vestimentas Y nada, pues ahí está Supongo que habrán ganado Porque están riéndose, ¿no? Ahí está Venga Máquinas Soy solo fiera Figuras Locos Cracks A bailar Pues ya está Tampoco ha sido nada del otro mundo Uff, esto me deja rojo, ¿eh? Y es que me tengo que cortar el pelo Es que no me gusta como lo tengo Me lo tengo que cortar Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Realidad virtual Si queréis más vídeos como estos Pues dejad un like Tengo pensado Subir un juego Jugando a fútbol En realidad virtual La verdad que puede estar bastante guay Y nada más No olvidéis en suscribiros Suscribiros al canal Y mirar Mirar si estáis suscritos Porque cuando subo vídeo Bajan los suscriptores Yo no sé si es que ya no os gusto Yo no sé qué es lo que pasa Si es YouTube Si es esto O si es lo otro Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos En un próximo vídeo Adiós Es que ya no sé ni despedirme Hasta luego